hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es sombras de guerra y vamos a hacer la lo siguiente que eran las misiones que nos quedaban que eran las de asedio para completar todo el al cien por cien y como veis tenemos hemos hecho unas cuantas mejoras a ver dónde está aquí vale añadido adeptos para más bien cómo se llama esta gente caudillos para el primer caudillo le hemos añadido murallas de metal hemos puesto murallas de metal a nuestra fortaleza al siguiente caudillo le hemos puesto lenguas de veneno para los que vengan que que se venen un poco al siguiente caudillo cueste defensora para que la gente que nos intenta atacar duren más tiempo en obtener los puntos de victoria al siguiente le hemos puesto bestias de asedio abrasadoras un ejército defensor empleada unas bestias de asedio que hacen llover flamigia terror disparan bolas de rodo al siguiente caudillo le hemos puesto fuego infernal las puertas las puertas están guardadas por unos dragones enjaulados cuyo aliento de fuego cuando entran por la puerta se comen todo el fuego en el al siguiente caudillo le hemos añadido arqueros con vistas de halcón para los que se intenten colar pues los eliminen con los arcos y al siguiente hemos puesto minas de fuego por el camino ahora habrá minas de fuego que explotarán y los quemarán y demás vale y los enemigos pues tienen fuerza de tienen 7 con caragor tiene una hueste defensora menos mal que tenemos la nuestra apuesta en vez que ha sido venenosas tienen un dragón vale nosotros tenemos otro arqueros montados y los orcos atacantes capturan a los puntos de victoria mucho más rápido claro vale pero de todas formas hemos subido de nivel y ellos son nivel 351 nosotros somos 367 así que yo creo que se puede ganar así que venga vamos a empezar sin más con nuestros misiones de asedio vamos al lío a ver qué tal será la situación ahí está mírate qué majo el noble vale 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 no hemos hecho nada venga que disparen ahí toda la gente vamos a ver si pueden hacerse con subimos mira como tiran bolas madre mía ahí hay uno que está quebrantado vamos a tirarle a este un poco que se vaya muriendo madre mía todo lo que se están llevando si es que no van a ser capaces ni de entrar vale no hemos quedado sin concentración vale ahí nos hemos cargado a uno vale ahí tiene otro a ver si podemos vale hemos roto ahí nos han tirado un veneno vale no hemos quedado sin flechas vámonos vámonos a ver si podemos coger flechas y empezar a liarla por ahí que vayan defendiendo aquí la gente de momento creo que todavía no ni han entrado a ver dónde hay flechas por aquí hay flechas vale entramos han entrado o no han entrado no todavía no han entrado mira aquí tenemos un amiguete que podemos subir subimos este es nuestro colega vamos a vale marchaca marchaca caragón marchaca caragón que ha pasado han matado a nuestro bicho pero que viste nos subimos en este no importa vale hay uno por ahí que está quebrantado vamos a subir a ver a ver si podemos ayudar desde fuera subimos vamos ven aquí vamos 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 ahí subimos sube este ha muerto ha muerto bien ha envenenado el noble ha caído subimos en nuestro bichejo vale 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 es que no son capaces ni de entrar no son capaces ni de entrar y el bizarraco ha muerto hombre pero esperaba entrañas colgando de las murallas arreglemos eso vale entrañas que cachondo vale toma a ver si te gusta un poquito mira el dragón los dragones vamos ven aquí bonito no 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 llames a nadie no llames a nadie ven aquí ven aquí que te vamos a dar para el pelo pero bien vamos vamos dale dale vale ya vamos a otra a una tropa guau chaval si es que no son capaces ni de entrar mira quebrantado arrasa arrasamos con él vale ha matado a nuestro bicho no importa toma un poquito de congelación nos subimos en uno de estos vale a ver sube sube vale se le va un poco la flapa está clarito vamos hijo súbete al caragol ahora vale a ver si podemos acabar con este está medio muerto ya quebrantado murió muy bien vamos muy bien cuida que nos cae algo corre 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 vale vale hay otro por allí que creo que no ha sido capaz ni de entrar todavía está por ahí haciendo el capullo toma flecha toma flecha toma flecha toma flecha toma flecha espero que podamos quitar el hedor a hombre del fuerte cuando te lo arrebatemos vale a ver tú quién eres terror al sigilo miedo brutal vale tiene miedo a todo cuantos cuantos de guerreros cuantos de guerreros vale te voy antes de cacha vale vale pero la prueba vale nos quedamos sin flechas vamos a buscar flechas vamos 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 ah vale han entrado gente no me digas que han entrado gente vamos a defender vamos sube 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 que hay que defender como es posible que hayan entrado por ahí estamos haciendo aquí el capullín venga vamos vamos flecha en el perímetro vale hay que pillar flechas por aquí por aquí flechas a ver vale tú muerto muerto los guerreros están haciendo su trabajo eh muy bien vale vamos a ir a por el que el tema un poco me ha perjudicado vamos no importa cuidado vamos cuidado han muerto unos pocos eh ven aquí ven aquí quete 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 vale calla 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 que nos tenemos medio muerto uy cuidado cuidado vale Dios mío como nos ha pillado ahí móvete móvete vamos ven aquí vale este sí que otro muerto bien yo por lo menos me meto con este este sí que le podemos congelar vamos vamos congeladé ve a por él ve a por él bueno vale nos ha dado y este ha muerto muy bien están cayendo todos los capitanes pero vamos a casco porro muy bien vale cuidado cuidado vale vámonos alájate alájate que necesitamos vida vale hay cabeza reventada a ver a ver a ver dónde está hemos roto un estandarte que me falta por ahí hay un capitán por allí vamos a por él ven aquí que vamos a ir a por ti hombre a ver hemos invocado a un dragón ahora que vengan a ver aquí hombre hombre si es el último ya que queda vamos vas a acabar pero que muy mal vale no tenemos puntería élfica vale vamos a por flechas que tenemos por aquí cerca flechas vale tenemos flechas a ver dónde está este amiguete toma 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 vale madre la primera que estamos liando aquí es increíble vale quebrantado quebrantado muerto vale y qué pasa cuando matamos a todos ganamos o qué vale pues parece que sí ¿no? sí señor o sea matándolos a todos muy bien punto de victoria hemos defendido misión cumplida punto de habilidad perfecto perfecto región defendida y somos nivel la vez subida a nivel 372 madre mía vale muy bien muy bien vale guerra de la sombra fase 3 nos van moviendo vamos pasando de fortaleza en fortaleza tendremos que defenderlas todas ahora es sergos la que está bajo asedio vale tenemos un punto de habilidad hemos subido el nivel también madre mía así es que ahora talión está que no se le puede ni ni toser vale esta la que tenemos es superior vamos a ver qué tenemos por aquí hay una por aquí de qué nivel 43 nada todavía la que la que tenemos es superior no tenemos ninguna más arquitos que hay por aquí vale el nivel 44 nada es inferior también al que tenemos vale pues nada podemos ir deshaciéndonos de algunas cosillas para ganar dinero porque así a la hora de mejorar la fortaleza como nos cuesta pasta vale hemos deshecho hemos destruido algunas cosas a ver armaduras que hemos encontrado por aquí nivel 40 nada más baja que nos la destruimos esta también la destruimos y muchas veces nos compensa porque nos va a hacer falta la pasta y estas blancas que son muy de bajo nivel no nos merecen ni tenerla vale esa nivel 4 tampoco la queremos nivel 2 tampoco vale y esta tampoco a ver cual más tenemos aquí más capucha más capas a ver nivel 43 nada es inferior vamos a deshacernos de esta también vale por ir quitando cosillas y ganar pasta vale pues tenemos también una habilidad para desbloquear pues venga a ver cual vamos a desbloquear ahora esta con armas envenenadas vale si tenemos esta con armas en llamas y estas armas envenenadas y esto que era tajo potente soltar el momento en que la aguja está cargada genera potencia por cada enemigo golpeado muy bien vale tenemos esta vale pues venga vamos a que dice la aguja no la usamos mucho ah si tenemos otro punto más muy bien muy bien muy bien pues podemos utilizar a ver esta cual es señor de la ira consumir aumenta ira vale señor de la ira disponible para comprar cadena de almas no se yo bueno podemos esta troll de la muerte ah mira para resucitar un holohite también me parece bien ahora tenemos para resucitar cargaros y ghouls y esto era resucitamos capitán lealtad inmortal pero la verdad es que no se muy bien como se hace no se han caído alguna vale pues quizá no venga bien resucitamos bueno vamos a dejarlo así para resucitar capitanes que leches para el siguiente combate vale pues nos tenemos que desplazar entonces a a sergos me ha parecido que era por ahí si aquí está el punto de la misión en sergos y vamos a ver a ver nos si nos viene bien por ejemplo este punto viajamos hasta aquí y a ver que tal que tenemos aquí de soldados de soldades y que enemigos tenemos porque primero vamos a echar un vistazo a ver que nivel tienen los enemigos que nivel tenemos nuestra fortaleza y dependiendo de lo que haya yo creo que la verdad lo hemos hecho bien hemos puesto la muralla nos ha costado bastante entrar y vamos es que los pocos que han entrado han caído como moscas vale a ver vamos a ver vamos a abrir el mapa hay alguien por aquí que está marcado tengo que desmarcarle creo que está en Nurnen ¿dónde estás? hijo aquí aquí hay uno por aquí no sé está está marcado como objetivo lo vamos a quitar a ver aquí está le desmarcamos vale ahora sí entonces vamos a ver cómo está el ejército aquí nivel 120 los que nos están atacando suelen ser más vamos suelen ser superiores así que deberíamos de de mejorar nuestras huestes pero bueno eso lo iremos haciendo lo podemos hacer sobre la marcha así que vamos a ir directamente al punto de la misión a ver dónde es está por allí vale está cerquita madre mía que nevada está cayendo vámonos vámonos corriendo aunque hay un caragor por aquí ¿está durmiendo o qué? ¿dónde está? está por aquí durmiendo el caragor no le veo bueno venga vamos a pasar nos piramos sí 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 pero ahora no ahora no que tengo prisa vamos 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 que tenemos que defender una fortaleza vamos tiramos millas tiramos millas subimos esto está aquí arriba venga vámonos arriba 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 la verdad que sí que está entretenido esto de ir defendiendo ahora claro antes era atacar ahora es defender asedio vamos a defender nivel 45 son la gente esta vale mejoras ya tenemos tres capitanes este que tiene zapadores el ejército de atacantes refuerza con un grupo de que llevan explosivos vale este tiene hueste defensora sí que tarda menos en capturar bestias con bestias con veneno un dragón arqueros de fuego y su jugada los atacantes capturan los puntos de victoria mucho más rápido vale más o menos tiene lo mismo que el anterior que hemos atacado es nivel 378 vale pues primero vamos a empezar por poner aquí movidas vale vamos a poner las murallas de metal que antes nos ha costado bastante de entrar son 7500 nos quedamos un poco tiesos pero bueno nos compensa aquí ponemos puertas de hierro lenguas de veneno o lenguas de fuego yo creo que el veneno va a venir bien mejor que el fuego venga lenguas de veneno así se van envenenando los que se acerquen vale hueste salvaje hueste defensora vamos a poner la hueste defensora que así tarda más en defender ya que tienen los otros y aquí vamos a añadir a un adepto ah pero antes de añadir creo que tenemos que comprar alguno bueno incluir aquí en en sergos gente pero vamos a salir un momentito porque tenemos que ir al bazar y meter gente aquí que tenga buen nivel porque si no nos comen así que vámonos al bazar ya tenemos 8000 monedas madre mía con toda la pasta que teníamos vale vamos a abrir un cofre que tenemos que tenemos aquí guardado a ver que soldados nos dan por lo menos que nos ayuden a defender aquí el tema vale tenemos aquí a un bicharraco reclutamiento de salvaje otro con una de esto una banda de salvaje eso está muy bien acercionaremos alguno de estos mira nivel 45 este va a ser bueno y este también vale perfecto vale vamos a abrir otro porque tenemos que añadir tres más vamos podemos añadir tres soldados más que si podemos lo añadimos como no vale este tiene un bicharraco reclutamiento otorga una de esto una banda de arqueros muy bien este que nivel es 42 y 45 si señor y este tiene un arma en llamas ágil sin noción de oportunidad cuchillo de relajadizo vale para ser un animal también a este le ponemos unos soldados y vamos vale pues yo creo que con esto vale no hace falta abrir más ahora hay que desplegarlos aquí a la fortaleza a ver estaba este estaba este y esto también nivel 45 y este vale pues vamos a añadir a este por ejemplo desplegar aquí el peligroso con veneno y todo venga a la saca entra aquí suca desplegado muy bien vamos a añadir a otro vamos a añadir a este nivel 45 45 y este quien era a este que es un gigante venga tú también desplegamos vamos 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 bien menudo bicharraco y vamos a añadir a otro más que leches vamos a añadir a este nivel 45 venga tienes que luchar lucha contra alguno aquí no hay por ahí que eliminar cosa este hasta luego machote vale ha tenido éxito muy bien vale ya tenemos aquí a nuestros soldadicos ahora ahora sí volvemos a entrar aquí en en lo del asedio iniciamos y ahora ya podemos añadir a los soldaditos vale mejoras a ver nos cuesta 850 maneras lo compramos añadimos caudillo a ver este que es peligroso épico y el común meticto venga a la saca y aquí y que le vamos a poner bestias venenosas abrazadoras malditas vamos a poner las abrazadoras que antes nos ha ido bien vale vamos a comprar al siguiente 900 maneras venga añadimos soldado a ver que más hay por aquí tú que eres el gigante venga y aquí te vamos a poner fuego infernal ah sí lo de los dragones ¿no? la puerta me parece bien que se quemen un poco los que entren muy bien y vamos a coger otro otro mejora mil venga no pasa nada será por poner soldados aquí 271 de nivel vamos poquito a poco subiendo a ver 44 señores del trueno me parece bien místico épico que ponemos aquí arqueros de fuego con vista de acón me parece bien con vista de acón da mucho mete mucha tralla mira 330 joder esto ya nos queda esto van a ser duros de pelar mil y pico venga mil y pico metemos otro a ver qué más hay por aquí 46 este es nuestro guardaespaldas vale 36 38 28 30 hay uno por aquí le habíamos metido también por aquí de nivel 40 y pico a ver nivel 30 45 este ojo brillante abrazador místico me parece bien nivel 45 vale y que vamos a poner aquí minas de fuego yo creo que sí que así se comen se las comen bien y minas de veneno mmm bueno como tenemos aquí ya alguien que utiliza veneno que es ha sido de las las lenguas de veneno pues vamos a poner la mina de fuego que exploten que me parece bien y vale ya somos superiores a ellos nivel 390 ante nivel 378 muy bien nos hemos quedado finos de pasta ya sí que no tenemos pasta para más asedios pero bueno por lo menos tenemos este para liar la parda vamos a ver qué tal se nos da la cosa hay que defenderse a recos como sea qué bicho cómo mola el bicharraco vale ahí viene grisa de ardores vale a ver qué mira la brutalidad los ground vale y a ver un momentito el tema de la última oportunidad es el que me tiene vale este no tiene la última oportunidad así que vale ahí hay otro a ver si lo podemos ver vale bueno de momento no podemos verle estamos haciendo mucha pupa toma toma a ver que no veo un pimiento yo no sé si me cargado alguno de los míos vamos a acercarnos por aquí ataque de asedio hombre dónde están los malos aquí aquí están los malos no los veo vale vamos a bajar aquí vale vamos a pedir a un dragón cuidado que nos metemos aquí en todo el mogollón vale y vamos a llamar a nuestro guardaespalda también que nos ayude que leches vale tenemos ahí un dragón madre mía con la nieve no se ve un pimiento vale vámonos vámonos madre mía eso no se ve nada vale a ver dónde están aquí los capitanes a ver y si nos vamos en nuestro dragón y nos lo cargamos desde arriba a ver dónde están dónde están los enemigos uy han entrado algunos o no toma una bola ahí se quiere entrar parece que quiere entrar ¿no? vale se han cargado se han envenenado al dragón no importa no importa porque tenemos aquí a uno ya medio quebrantado ven aquí uff brecha en el perímetro han roto aquí la ven aquí ven aquí madre mía no se ve nada no se ve nada uff aquí tenemos a este vale 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 este mira que está envenenado ven aquí uff vale vale a ver organización primero tomaremos tu fuerte y luego te convertiremos en gorau para eso sirve la escoria como tú es que no vamos a matarlo bueno ahora espera un momento un momento que me voy a dar aquí a la leche vamos a ver que no veo un pineto vale hay que cargarse aquí a la gente a saco sobre todo a los a los capitanes a ver si a los capitanes a ver si a los capitanes vale hay que alejarse que estamos medio muertos vámonos vete 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 se ha mosqueado por el frío venga vale vámonos un momentito vale por ahí hay uno que nos puede dar vida vale ahora ya estamos tú también ven aquí vale derrota a la siguiente oleada vamos a por los capitanes vale vale ahí lo pone que está un poco perjudicado vamos a salvarle vamos arriba arriba vale podría haber vuelto porque te ha salvado hijo ven aquí vale otro madre mía mira con una flecha clavada ahí sí 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 vámonos madre mía no es que no de un pimiento con tanto jaleo nosotros entra ahí pues yo me entero de nada vale vamos a ir a por un capitán pero ya ese que está quebrantado aunque quizá muera solo a ver si le podemos cazar con tanto cachondeo vale cuidado cuidado cogemos vida vale ese le hemos congelado cuidado cuidadito cuidadito que nos acorralan a ver ven aquí bonito toma 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 que me ha disparado ven aquí hombre por dispararme vamos que están ahí están ahí casi apoderándose de nuestra fortaleza pero que leches ven aquí sí 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 a ver que está enfurecido este fuera bicho vamos vale a este no le podemos vale otro otro enfurecido vale no tenemos flecha hay aquí una flecha acerquita cogemos flechas cuidado 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 eh ¿dónde está el cargo? que me quiero subir en él ¿dónde está? mira aquí está un poco perjudicado muérete un poco vale uno muerto bien vale vale a ver a ver cuidado vida vida cuidado cuidado que nos dan aquí vale mira todos los que quedan aquí chicos punto perdido me cago en la leche hemos perdido un punto ¿y eso qué significa? nunca hemos perdido un punto vale no está costando más sí 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 vamos vale 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 vamos a alejarnos un poco una explosión ahí bien buena vamos a ejecutar a ver si podemos ejecutar a alguien ejecuta nada nos ejecutan a nosotros muévete te crees un soldado eres un sirviente ponte en pie vale nos anda por saco vámonos 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 vale a ver necesitamos necesitamos vida ven aquí vale vamos a por cuidado cuidado bueno 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 ven aquí dame tu vida vale vamos a por el punto este cogemos flechas sube subimos están casi haciéndose con el punto C vámonos corre 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 se está complicando la cosita bueno bueno hacemos lo que se pueda estamos en ello a ver si te vale vale hemos invocado aquí a la vasca a toda la gente cuidado vale hemos pillado vida por lo menos un poquito vale aquí se están liando muy buenas vale otro muerto bien 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 esta ha caído ahí a lo suyo vale hemos cogelado a uno sin querer al colega no 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 al amigo no cuidado madre mía ha caído una bomba por ahí vale a este le podemos cogelar vamos 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 dale dale vale uy hay gente por aquí que necesita ayuda vamos corre vamos a ver si podemos subir vamos que no se nos muere déjate de tontería vamos a salvar aquí a este que se está desangrando salvamos uff estamos en ello pero es que no creas que es fácil vamos ahora sálvale sálvale y no te quedes ahí parado vale hemos salvado vale vale vamos a ver quién queda por ahí otro muerto uff la verdad es que esto es una locura que locura a ver por allí queda uno vamos 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 a por él vamos a por él vamos a por él no te quedes ahí quieto vale por allí por allí está muerto lo hemos conseguido victoria sí señor madre mía pues nos ha costado eh sí 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 hemos estado a puntito de de acabar muy mal vale nos da mucha experiencia pero nos da muy poca pasta eh que para el tema de mejorar aquí las cosas tela pero bueno por lo menos somos aquí un buen nivelón nivel 396 fase completada punto de habilidad muy bien y ahora qué pasa ahora habrá que ir fase 4 claro entonces hay que ir ahora hay que ir aquí claro lógicamente el siguiente objetivo vale ahora está Gorgoros claro luego iremos poco a poco iremos nos quedarán esas Gorgoros y luego quizás sea punto de habilidad conseguido muy bien bueno pues más más o menos es así como va la cosa como veis es ir a vamos a echar un vistazo al equipo nivel 44 tenemos este nivel 42 vale 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 y la que tenemos ahora la podemos mejorar a ver recuperar toda la concentración antes de matar a un capitán eso está muy bien también esta aliada vamos a mejorar la que tenemos equipada nivel 43 prende fuego a un enemigo y reduce la explosión de fuego vale no hay más por aquí vale vamos a vamos a mejorar la que tenemos puesta porque recuperamos toda la concentración cada vez que matamos a un capitán y es un nivel 39 perfecto vale no nos ha gustado servido la que teníamos mejor la que la que hemos conseguido vale tenemos este nivel 46 este nivel 45 nada es inferior pues seguimos con la que tenemos puesto el anillo que es superior este nivel 45 nada tampoco nos supera vale ya es cuestión de ir viendo el equipamiento a ver armaduras nos cuadra alguna a ver aquí hay una de nivel 42 nada tiene mejor menos nivel y luego aquí hay una legendaria es un pepinaco vale aquí hay que reclutar un orco y tal pero bueno por lo menos tenemos 518 de salud máxima me parece muy bien así que venga nos vamos a equipar arcos que arcos hay por aquí que hemos conseguido nivel 47 vale tenemos este que tiene más flechas y el que tenemos hay que matar un enemigo envenenado con un arma a distancia y este es matar a un enemigo con un arma a distancia con tu salud completa y recuperaríamos recuperación de salud golpear a distancia y este es más daño a distancia contra enemigos envenenados bueno pues son épicas las dos poco común pues venga nos quedamos con esta que es poco común total al fin y al cabo tampoco es mucho lo que pide esta es de nivel 44 nada es inferior y creo que no hay más no y espadas que espadas hay por aquí que nos interesen a ver esta de nivel 44 nada es inferior a la que tenemos puesta y esta es ejecuta a un capitán con tu salud por debajo del 25% y podíamos aumentarla vale la habilidad me refiero vale pues perfecto ah bueno y tenemos también un punto de habilidad para mejorar creo vamos a mejorar las habilidades si un puntito más pues vamos a rellenar todo lo que viene siendo aquí del modo historia sería esta armas envenenadas venga vamos a mejorar vale los resucitados reciben armas envenenadas y esta es los resucitados reciben armas en llameantes vale venga vamos a ponerla envenenadas hombre por cambiar un poco eh la hemos activado ahora si ahora si no estaba activada vale perfecto pues se ha quedado con nivel 396 muy bien a ver como ha quedado el ejército bueno podemos meter más soldados pero de momento como vamos a ir a atacar el siguiente objetivo vamos a ver las misiones está fijaos ya llevamos un 50% muy bien claro ya seguramente nos quede pues si no recuerdo mal mira fase 1 fase 2 fase 3 será fase 4 pues nos quedará esta Gorgoroth y luego Minas Isil y la otra Minas Morgul supongo así que pues nada eso lo dejaremos para los siguientes capítulos pero bueno si os dais cuenta más o menos es así es ir ahí liar la parda un poco mejorar el ejército como ya habéis visto y gastarse pasta gastarse algo de monedas que hemos ido encontrando por ahí porque nos viene bien luego pero por lo demás es así como como se hace así que pues lo dicho espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones